Sí, ahorita vamos a... Está llegando un triplo, no dispares, pelos, déjalos que ellos se encuentren. Ok, ya se están peleando, güey. Vamos a hacer el ataque cuando termine el pleito, güey. ¿Listo? ¡Oh, que la mierda! No se aguanta, Cepi. ¿Qué pedo contigo, pelos, güey? Pues dijiste que ya, ¿no? No. Dijiste ya, vamos, vamos. Eso dijiste, güey, ya vamos, vamos. Acá, acá arriba. Grábalo, güey, se queda.